No mames wey, que puta batalla les dimos eh Reclamador hace un parote wey eh No menos, menos de 5 segundos Alno de 5 segundos No esto VLAC, 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 hay un jugador wey y andan dejanlo 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 siento cerquita el puto hasta aqui nos quedamos no? si el peo de que matamos a los bots no mata el jefe abajo wey vaya uno, vaya a ver a matar el jefe de bolada para que hagan respawn no wey ya aprendi wey ir sin pinche over here agarrar a un cabron lo peor que puedes hacer wey ya se hicieron abajo no 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 la mascarra de chanchito ahi esta arre 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 jajajaja esos ross no tienen la mascarra yo soy el que canta el del grupo marrano weil Overall traigo las chanchas babamarr bien pendejo mamamarran Vámonos Vamos por eso Ah Bien, ya rey Vamos a A recargar balitas Hacemos un viaje rápido para allá En toda la fiesta Ay, ¿dónde me bajaron? Es que me quedé mucho tiempo parado, güey Por estar disparando Acá hay un güey Y lo hay veces que te... ¿eh? Es el de ahorita, güey Pesos has visto en la vila de la división de los verdes jajajajajajajajajaja it's a bot mira de donde pego el pinche bot Jaja, trae el Tiki, nah, adiós Hasta ahorita no he visto otro Tiki más cabrona que la mía Jajajaja Ok, ya se hicieron de son estas abajo Ya estoy ansioso de ver Y llegar a... ¿eh? Y llegar a tu casa No, me están ahí en la 1, voy peleando Sacarme la berria Que me les unas mamadas Sí, hubieran puesto el pinche baile de la serie G, güey Va Está bien baboso Nomás se movió el monito con el Tiki Más culero, güey Yo lo que estaba haciendo ahorita, bajaba mi caja y la revendaba, güey Por eso casi no nos bajaban ni madres, güey No, la verdad yo la MP7 ya le perdí fe, güey Navy MP5, güey Y lo voy Ahora va el video para subirlo, vamos a poner el reclaimer en acción Ya no me pese wey Finche Beto, what the fuck contigo oh pin que es el náyper mira ahí no tiene un puto cleaner también atrás Este hijo de su puta madre va a llegar otra vez cuando ya se nos vaya a acabar el tiempo Ay Escuché balazos cerca Del norte no es Ay eso no me empecé tranquilo Si me alegro O sea, lo que sea, güey ¿Ves lo que dijiste hace rato? Si no traes un buen equipo, güey Que pegue, güey Que aclamador vale verga, güey Porque te van a bajar, güey Pues te digo Si no traes un buen equipo Que tengan buena pegada, güey Porque al momento Porque al momento que tú Eh, no le vayan a disparar a este que mató al renegado, eh Al It's Fate Que manada mía Y ahorita llega y nos mata a todos, ¿verdad? Al momento que tú Y ahorita llega y nos mata a todos, güey Cuando ustedes les peguen, güey Se van a culear porque les van a bajar la vida en su piso Igual luego ya nos dejan de disparar, güey Granada Eh, ayudó al azul, güey Ayudó al azul, no mames, güey Los tranfechar, güey Es que vi la pinche granada y pensé que eran los bobia cuando ustedes dijeron Ah, granada ¿Te tiraste tú el azul o yo? Yo, güey Nah, falta que me la haya quitado a mí también, güey No, no me acuerdo que esto lo tengo, güey No lo pienso en el experimento Mi pregunta es, ¿por qué dieron Dead Eye al principio y le hubieran dado de último a ese puto Zed, güey? ¿Qué? El de Dead Eye, el de Dead Eye, lo hubieran dado de este Zed al último Porque este Zed es para camperos, güey Ajá Jeje Bueno, se me han visto un video que subí donde estaba, güey Estaban tres cacerías o cuatro en un punto Yo le estoy disparando desde arriba, no me veían, güey Y luego ya me vieron y se vino uno bien verga Según era matada, güey Ya me quité el de Night, pero me cambié la M4 Y lo bajé Y luego venía el otro, güey Y el amigo también Vámonos, me dio tres cacerías, güey Al otro lado se los mataron abajo Yo me aventé los tres arriba, güey Y eso te temían Dead Eye Danny, por el cambio salió este güey, ¿eh? Está cargando la super, güey ¿Qué está cargando? El vato, güey Ah Mi palacio El vato, güey El vato, güey El vato, güey Quiero pintar Pregunta las tamaños y cuantías Y ya estás terminado La app es gratuita Y así son las gratuitas No suscripciones No comenta Sólo gratuitos Trap ahora para descargar Ese hit fail lo que me gusta es que ese güey es igual que el Dallas Le vale verga morir güey ¡Suscríbete al canal! 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 Ah Ya Ya, ya, se va a ir Se va a ir o no Una Va a ir Ay, suegra, no está no me llamé, todo ocupado ¿Viene uno? Siempre no, siempre sí De culo, espérense, espérense, espérense Deja los que vengan, deja los que vengan Espérenme, espérense, le contesto a la suegra Uno, dos, tres, cuatro ¿Ya estabas dormido? ¿Y tu amigo está atrás? ¿Dos, tres o bien dormidote? Casi, casi, ¿qué pasó a la suegra? Vidal, este, ¿mañana a qué hora entras a trabajar? ¿En la mañana? ¿Por qué? ¿A qué horas no...? Porque no tengo... ¿Eh? ¿Qué pasó? Porque no tengo raíz y yo dije, le voy a decir que vengas por mí, pues Porque, este, la Mari no trabaja, Beba tampoco Y yo no sé a qué hora vayas a entrar, pues Si yo entro, pero entro temprano ¿A qué hora? Como a las siete No importa, pues, si puedes venir por mí, pues Te voy a hacer que te levantes veinte minutos Para venirme a traer a mi casa, pues, otra vez Ok Ay, no importa que llegues temprano Nomás me mandas un mensaje Llegas de tu casa para que ya yo esté lista O me llamas Ok Me das un número del Uber, ya siempre te he dicho, me lo mandas para que yo, cuando no pueda, pueda pedir un taxi Ay, atrás, atrás ¿Aló? Sí Ok, pues, Vidal, ahí te espero temprano, no importa, me llamas temprano, ahí para ver si vienes para acá ya o cualquier cosa, no es que llegue yo temprano, así le avanza un chico de cosas que hacer también Ok Ok, pues, gracias, discúlpame que te desperté, eh No, está bien Ok, pues, bye Ok, pues, vamos a irme, vamos a irme, vamos a irme, vamos a irme Cómo yo a uno, ¿no? Vengan acá, vengan acá, vengan acá Hay dos más tés acá, de este lado Voy a bajar Ay Échame aquí Venga, 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 venga a bañar déjelos que lleguen a ver se pudieron a pegar entre ellos, que se matan ese pendejo el bot pinches vato lichero aunque te esta disparando wey ahi viene, ahi viene retrasadelo un poco que baje si al de la derecha 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 no mames, quitate no disparen, no disparen ah es el fake ah ya esta disparando no ni pedo ah ya 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 jajaja mira ya avento otra granada el wey matalo se le cae el de la izquierda yo el de la izquierda ¿todo bien? ¡Ande! Vámonos Sí, güey El morro entiende, güey Lo tumbamos, güey Sí lo tumbamos, pero los otros, güey, creo que lo remataron, ¿no? Por eso les dio rango O lo tumbaron los otros, entre nosotros y el otro Ahí está un güey atrás con el Smiper, eh Y ahí está un güey a la izquierda Métanse aquí, métanse aquí Vámonos, 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 no los echan, sí, ya Ya, se la mamaran ¡Kita! Chata, chata. Anda por aquí. Ahí, curra, Black. Vámonos. Ahí, güey. No hay, perra. Y el morro es bueno, güey. Casi siempre juega solo, güey. Y lo ves, ya se hizo renegado. Sí, güey. No más que no se siende en grupo, ¿no? El puto, güey. Eh, a la derecha mía. Eh, bueno. Sí. Ya cayó. Ahí vienen vatos, eh. Ah, el Flow Nation. Es el Flow Nation. Eh, cúbranse, putas, cúbranse. Eh, a la izquierda, a la izquierda, el troque, a la izquierda. Ey, pande. Christian. Christian, atrás. La Flow Nation, güey, es hijo de puta, güey. Verde, 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 verde. No, 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 no. Brinquen. ¡Sí, madre, güey! Pero me va a querer a mí, hijo de puta. ¿Qué es? ¿Qué es lo perdo? Vámonos. pinche escopetero wey mamon pinche aquí está tu vaso eh, otro vaso aquí escondido atrás de nosotros donde? ya corrió, ya corrió vamonos vamonos ah pinche escopetero y todo de tu puta madre joven en Flutnation con su puto banchi wey pinche beso pinche beso ya le diste de que hablar a ese wey bueno ya le dimos su violada el otro vato se puso a matar renegados mp3 wey en vez de nosotros no mames ya me sangraron ahi viene uno ahora ahora pinche black viene otro mas llego flow llego flow llego flow ven 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 acá ven acá vami acá acá esta una escopeta eh esta una escopeta eh no mames que traen traen glitch wey no p3 si wey no p3 no p3 si wey no p3 no p3 no p3 si wey no p3 no p3 Sí, güey, no pueden bajar tan rápido, güey, hermanos, es mucho Ya van hacia abajo Ah, no, no Vamos por ellos, vamos por ellos ¿Usted no hayas contigo, Black? Uh-huh Ya traen pulso, güey ¿Traen un táctico con pulso o qué? Uh-huh Nunca nos falta el antipulso, güey ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, el otro gato Ven, 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 ven Mira, no mames, mucho lo que traen No, 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 no ¡No, no, no, no! Marter Un paquet Ay, no mames, acabo de salir, pinche mierda Vengan, vengan, vengan No se fueron Estamos a llevarles juntos Pfff Todo junto, voy a echar el pinche escudo a la verga Pusieron una de esas Ya se, vengan a la vuelta No, si me estoy curando No mames, mira Ya no traía nada Cúrate, 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 panda Bien, bien, bien Viste, ya no traía nada, güey, nada Y lo había curado Y lo tengo y llego a curarlo No, es un hijo de su puta madre Ya no, güey, nada Viste, ya no traía nada ¡Vo Suzá, y vaya! ¿Donde? Nada abajo Ya están dos, quedó uno ¿Te vamos a dar o qué pedo? Si, güey, ama Se echaron azul, eh ¿Por qué corren, hijos de su puta madre? No, 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 no No, 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 no Puto aquí No, 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 no Muéven la caja, muéven la caja para acá Vengan, 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 vengan a la caja La caja Ese puto flow se cura bien, güey Ay, cura, 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 no No mamme No mamá jajajajajajajajajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.